No la valore, no la valore, que hoy me disculpa, ojalá que encuentres lo que buscas, solo quiero que contestes si algún día te preguntan. Pancho Barraza está promocionando su nuevo tema No la Valore, junto a los chicos del grupo Mando Real. Me gustó tanto la ingenuidad de la canción y la emoción tan bonita que tiene que dije, yo la quiero grabar. La compuse tarareando todavía, mi amigo fue el que se dio el tope contra la pared cuando nos tocó hacerla, bastante difícil, pero salió. Se nota que Pancho es un artista que apuesta por las nuevas generaciones, como lo es Nathanael Cano. De hecho, su compadre Julio Preciado nos comentó que Pancho ya iba a grabar un dueto con Nathanael. Que si va a ser dueto y se lo digo desde ahorita para que no les vaya a extrañar y nada, es con mi compadre Pancho Barraza. Mi compadre Julio te dijo que ya estaba grabado porque a él fue de los primeros que le tocó grabar en el disco de 30 Aniversario. Entonces él piensa que ya todos los artistas que menciono ya se grabaron. Realmente Nathanael es el único. Yo le buscaba dentro de mis canciones cuál canción, cuál canción podría enfocar bien el talento de Nathanael y no le di con bola, no ayer. Vamos a hacerlo, sí, sí está en mi mente de hacerlo y está en planes incluso. Hay un acuerdo entre compañía y compañía, pero de que lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer. Sin embargo, hay que recordar que Nathanael tuvo un cruce de insultos con el gigante de la canción Pepe Aguilar. Y el mismo Julio Preciado se expresó muy mal del joven. Esa opinión yo la dejo en pausa totalmente porque estamos involucrando dos individuos dentro de nuestra música regional mexicana que merecen mi respeto. Lo que Nathanael haya dicho, defiéndanse y pérense entre ustedes, no es mi caso. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.